¿Qué pasó? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Todo bien? ¿Le puedes dar la vuelta al móvil para que salga en horizontal, Iago? Sí, claro Ahí, perfecto Bueno, bueno, impresionante Perfecto, perfecto A ver Ya está, ya está, se ve perfecto ahí Perfecto ¿Cómo ha cambiado el cuento? ¿Te acuerdas la primera vez que entraste en el canal? Que te costó, ¿eh? Y tanto Esto es más fácil, ¿verdad? Tecnologías no son lo mío Esto es mucho más fácil, Iago Ya con un enlace, pinchas y para adentro Y para adentro Sí, señor Bueno, ¿qué tal? Cuéntame las vacaciones, lo primero Lo más importante, ¿qué tal las vacaciones? Bien, muy bien ¿Dónde has estado? Este año tuvimos bastantes vacaciones, la verdad Sí ¿Por dónde has ido? Pues estuve, a ver, tengo Bueno, estuve a los niños en el colegio, claro Hasta finales de junio Y después me fui, pues, 10 días con la familia y los suegros a Ibiza Ah, mirá Qué bueno ¿Has estado con el Labi o qué? No, no, no sé Este año no estuve con él Sí que lo conozco de haber estado algunas veces Pero bueno, estuve con algún que otro compañero de fútbol, vaya Sí, porque el Labi estuvo hablando con él, pues, en junio era más o menos Me dijo que, porque yo me casé hace 5 o 6 años y no me han hecho, y todavía no me hicieron despedida al soltero Y me dijo el Labi que me lo organizaba él, pero que fuera preparando 50 o 60 mil euros Digo, ¿pero dónde vas, tío? La chiquera Este maneja allí, ¿eh? El tío, ¿eh? Sí, sí, bastante, bastante Yo estuve con él, él estaba como medio de un cargado, de un local y siempre iban allí, pues, muchos jugadores Era el Malibu, quiero recordar que se llamaba, si mal recuerdo Sí, 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 señor, un grande, un grande el Labi Oye, ya, Gustavo, ahí pensando, digo, ¿habrá alguien en Vigo más popular que tú, macho? O sea, ¿hay alguien en los últimos 20 años? El alcalde No, no jodas, no, 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 no ¿Cuánto lleva el alcalde de Vigo en el cargo? ¿20 años lleva o qué? Pues, 16 seguro Hostia Por ahí andará, entre 16, 20 años seguro que lleva ¿Qué es del PP o socialista? Pues ahora yo no tengo ni idea No, yo tampoco, por eso no tengo ni idea Es socialista, ¿no? No tengo ni idea No, no, yo tampoco Creo que es socialista, así no me equivoco, ¿eh? Vale, vale, vale O sea, el alcalde lleva 16 años Bueno, pero no te gana en popularidad, ¿no? Por ahí andaremos Yo en el primer equipo no llevo tantos, así que Pero no hay nadie más, ¿verdad? O sea, yo estaba ahí pensando, digo, ¿quién le puede hacer sombra a Yago Aspas en los últimos 20 años? No se me ocurre nadie O sea, tú vas por Vigo y eres Dios, tío Bueno, la verdad que soy muy querido Yo estoy más en mi pueblo Porque me gusta más la tranquilidad de estar aquí Toda mi familia es de aquí, por supuesto Y me conoce todo el mundo Y no es... O sea, estoy más cómodo, por decirlo de alguna manera, en el día a día aquí Que estando en la gran ciudad, claro Claro, ahí tienes que vivir de maravilla En Moaña se tiene que estar... Además lo tienes cerquita también para entrenar, ¿no? Sí, tardo 15-20 minutos por ahí ¿Dónde estás, macho? 20 kilómetros ¿Dónde estás? Que tienes ahí un montón de plásticos y de cosas No, son... Tengo aquí un pequeño gimnasio Son las camisetas que tengo así de ir cambiando Ah, mira Pasa que le pongo el plástico para que no se llenen de polvo Ni se sucio Ni me peguen una con otra por la felicidad y tal Qué guapo O sea, ¿tienes un gimnasio en casa? Bueno, un gimnasio, tengo una cinta y una bici Bueno, ya está, pues ya está, joder Sí, para hacer algo en verano y algún día cuando dan varios días libres Pues me viene bien A los que vamos cumpliendo edad nos viene mejor ¿Eso lo pillaste en la pandemia o lo tenías ya de antes? No, la pandemia lo pillaste Ah, amigo, ya sabía yo Ahí sí que fue necesario Claro Y eso, claro, te lo mandaría al club, ¿no? Sí, mandaron y bueno Así que me lo mandaron ya me lo compré Claro, claro, claro Es que eso es una maravilla Tener eso en casita Eso es la leche Bueno, ahora que hablas de la edad ¿Cuántos años te quedan de fútbol, Iago? Pues en principio tres temporadas Que firmé hace escasamente tres semanas Dos semanas Es verdad que vi la foto del Celta Ponían algo del Rey y un trono, ¿no? Sí ¿Te sentaste en el trono ese o qué? Me tenía un poco preparado Había firmado unos días antes Pero bueno, me tenían preparado ahí algunas cosas Del departamento de comunicación Bueno, la verdad que muy contento, por supuesto ¿Qué tal se está en el trono ese? Bien, ¿no? Bien, muy bien Claro, si es que es lo que te decía, joder Que tú allí eres Dios, tío Allí eres Dios Pero cómo simbolizaron esa renovación y tal Yo vi que en las redes sociales la gente estaba como loca Todo el mundo sabía que ibas a renovar con el Celta O sea, no es un notición, ¿no? Y sin embargo la gente estaba como loca Gracias a que te quedabas y tal Y es que la gente te quiere mucho Y sobre todo, Iago, porque Es que sigues metiendo muchos goles Y es que no eres el típico ya que dice Bueno, está aquí un poco por pena ¿Qué cojones? Tú estás marcando goles sin parar, ¿no? Sí, a ver Yo ya lo comenté antes de renovar Que bueno, cuando tomara un café con el director general Lo arreglaríamos en cinco minutos Y así fue No me dio tiempo ni al café Ya habíamos renovado casi tres temporadas Pero bueno, después, como te digo Tenían cosas preparadas del departamento de comunicación Y aprovecharon que era mi santo El día de Galicia Y bueno, aprovecharon todo un poco Para el tirón este de las redes que se llevan hoy en día Sí, señor ¿A Coruña vas mucho o no? Pues la verdad que no ¿No? Aún me quedan Estamos a hora y media 150 kilómetros Pero de vez en cuando seguirás, ¿no? ¿O no? Tengo ido alguna vez Pero bueno, yo como te digo Yo soy muy de mi pueblo Y tampoco me gusta moverme mucho por ahí Me voy esos diez días al año de vacaciones Y poco más Algunas veces me tengo que ir por los niños A algún sitio cerca de aquí Pero no mucho más Ya, James, que Coruña es una ciudad que me encanta He ido mucho por allí Se están muy, muy bien Y es muy bonita Claro, es muy bonita Es muy bonita Y debe ser de los pocos sitios Por los que tú andando por la calle Igual digas Hostia, igual me cae alguna por aquí, ¿no? No, a ver, últimamente ¿Qué pasa? Que ellos también al no estar en la categoría Pues no hay la rivalidad Que para mí es una pena Si me lo he dicho Y por mí que estuvieran en Primera División Ver lo bonito que son los derbis Para toda la hostelería, perdón De las dos ciudades nos viene muy bien Para los hoteles Para las empresas de autobuses O sea, que se viva un derbi Ya no es solo bueno para las dos aficiones Sino para toda la comunidad Tú que eres un gran seguidor del fútbol ¿Viste el Depor Albacete? ¿Lo viste? Pues la verdad que no No me acuerdo Ahora mismo no me acuerdo Dónde estaba exactamente Pero bueno Sí que lo estaba siguiendo Por las redes sociales No lo pude ver Ni en directo Mi hermano sí que fue a ver el partido Y la verdad que Que tuvieron mala suerte Nos vamos a negar Sí Jugaron muy mal ese día Sí, a ver Yo creo que Tuvieron un pequeño bajón De navidades en adelante Y creo que anímicamente Eso les mató Le pasó Por ponerte un ejemplo Un estilo Lo que le pasó a Leibar Que parecía que estaban Medio subidos Se vieron pues Un poco con el pecho inflado Por decirlo Por ponerte una expresión Sí El batacazo pues Fue gordo Como le pasó a Leibar También Un ejemplo Sí, el Depor hizo una primera vuelta Muy buena Y luego en la segunda vuelta Se cayó Vamos, yo de hecho Recuerdo que fueron a Badajoz Perdiaron 3-0 Y luego perdieron en casa Con el Racing Y a partir de ahí Yo creo que se abandonaron un poco Vieron que ya el primer puesto No era posible Y claro Y llegaron al playoff Pues con el gancho Y este partido contra Albacete La verdad que jugaron bastante mal Sí, jugaron La semifinal Creo que fue Contra el El Nástic No, el Nástic Contra el Contra un andaluz Contra Linares Contra Linares Contra Linares Que ganaron muy bien Esos lo ganaron muy bien Sí, sí Tuvieron buenos O sea, buenos goles Y bastante bien Yo creo que después En la final Al verse también En Riazor Con tanta gente Pues bueno Les pesó un poco la presión Nos pasó a nosotros Creo yo Sin ver el partido Vaya Nos pasó a nosotros también Yago Hace dos años En el anterior Sí, en el Malajó Justo Joder, la Morevieta Es que no los puedo ni ver Es que oigo a Morevieta Y me pongo de una mala hostia De verdad, macho Y este año bajaron Sí, sí Otra vez Estamos juntitos Pero aquello fue, macho A mí se me quedó una cara Yo estaba allí en el Ibero Era el único partido Que perdimos en todo el año En casa Nos valía el empate Yo estaba allí mirando Diciendo ¿Pero qué es esto, macho? El campo lleno Y se te va Y se te va Fuera la prórroga ese también No, no, no Nos metieron un gol En el primer tiempo Y no hubo manera, macho No hubo manera, tío No hubo manera Nuestros jugadores La presión Es la presión Es la presión Es la obligación De tener que ganar De tener que ganar el partido De tener que ascender Y eso Eso te acaba pasando factura Pero bueno Oye, estamos hablando de ti De tus goles Ya hablamos la otra vez Del tema No hemos tenido suerte Una emocionada suerte Mira que lo hemos intentado Yo por todos los medios Pero no hay manera De que te llame Don Luis Enrique Martínez, macho Pues nada Yo a seguir Como te digo siempre A seguir trabajando Y a meter otros tantos goles O más Como la temporada pasada Y bueno Acabar hasta el parón Bueno, el primer parón A ver si hay otra oportunidad Y si no Hasta el Mundial Sin agachar la cabeza Pero tú eres un tío sincero Ollago Tú te has enterado de algo Tú sabes algo Te ha dicho alguien algo Te han comentado algo Te han dicho No, pues es que muy bien No le caes O es que él prefiere otro tipo Alguien te tiene que haber dicho algo ¿No? Pues nada Sé lo mismo que tú O sea, lo que me pasa Como me dicen los amigos Que salen la prensa O lo que habla uno O lo que habla otro Pero no O sea, yo con el seleccionador Con Luis Enrique Fui alguna que otra vez Convocado Hace dos años Y San se acabó Sí No he tenido más La suerte de ir Yo tengo mano con Rubiales Si quieres Si quieres Si quieres te hago Me hay una ayudita Mira que te pinchan el teléfono Ya, ya, ya No, no Se lo tendré pinchado seguro Y más cosas Y más cosas Yo todos los días Cuando me acuesto Miro debajo de la cama Y digo No voy a ser que haya aquí Alguien Un detective privado O alguna movida Han pasado unas cosas brutales En el fútbol español En el último año Yo la verdad Que no doy crédito Y siguen pasando Y siguen Y siguen pasando Bueno, entonces De Luis Enrique No sabemos nada No tenemos Yo he preguntado A muchos sitios Nadie Porque yo Yo pregunto además Diciendo Bueno, pero joder Si es por algo Algún problema personal Alguna cosa Coño Dímelo por lo menos Para que yo me quede tranquilo Y para que sepa Que hay algún problema Y no le va a llamar nunca Pero me dicen No, no Yo no sé nada De que haya ningún problema personal Ni nada Nadie me dice Yo digo Entonces Otra cosa No, sincero Sí que no soy Claro Cuando me llaman Pues me entero Porque te llaman Después de salir La lista de verte Y si no salgo De la lista No me llaman ¿Has estado ¿Has estado en alguna prelista? Pues eso ya no lo sé Tendría que preguntarle al club Porque a veces Te lo comunican el club A veces las listas Son Las prelistas Son más extensas No sé Son de 40 Sí, eso es Eso es No recuerdo Y nada más Joder macho Es que Bueno, las prelistas Tienes que estar Si no estás en las prelistas Ya Para ahí vámonos Entonces ya Dios O sea Es un tío Que mete todo el año No, no, no sé Pues ahora me queda la duda Algún día se lo preguntaré Al club Si de las últimas veces Pues tuve la suerte De estar o no ¿Has visto los partidos En la selección de junio? Sí, sí Yo miro todo Lo miras todo Sí, sí Tú eres un Todo lo que puedo O sea Cuando no me toca con los niños O con los niños Viendo los dibujos en el iPad Lo veo ¿Y qué tal? ¿Te gustó? Fueron así un poquito A ver Hubo algunos Mejor que otros Claro Sí Algunos que esperas ganar 4-0 Y se enredan Y otros pues No tanto Hombre, yo supongo Que en esa época Estabais ya todos los jugadores Un poco cansados Había terminado una temporada Muy larga Y después de la temporada Meterte Creo que fueron 4 partidos ¿No? Meterte 4 partidos seguidos Te desgasta un poco Ya acabas Sobre todo mentalmente Acabas ya Ya es lo que tienes Gana de irte a vacaciones ¿No? Y aún encima Tardan más Porque está también Unas ligas Acaban más tarde que otras Que si final de la Champions Que si No sé si en la Conference O la Europa League También acabó Creo que fue la Conference Que acabó un poco más tarde Que la Europa League O sea Acaba la jornada O sea La liga Y aún quedan Pues casi 2 semanas Acabó el 20 de mayo No me acuerdo 22 por ahí Y aún el primer partido Era el 3 o el 4 O sea ¿Cómo pasan 2 semanas? Y aún me dices Pues juego la semana siguiente O 10 días Para estar con los compañeros Pero claro Si te alarga más Son 4 partidos O sea Echas casi Casi un mes Como echaron muchos compañeros No, no, sí Fue como un mundial Fue como un mundial Te vas concentrado Y luego entre los 4 partidos Son 3 semanas Que estás ahí Más el retraso ese Que te comento Eso es Es un mundial típico de España Te eliminan en cuarto Duras 3 semanas Es lo típico Es lo típico Es lo típico Pero bueno Oye Has hablado de las finales Me voy acordando de cosas ¿Viste la final de las Champions? Sí, ¿no? La viste, ¿no? No, o sea Vi la segunda parte Porque fui a la boda De un compañero De Denis Suárez Y me cuadró en el avión Y bueno Al salir iba en el taxi Con los cascos Y con el móvil viendo ¿Se casó Denis El día de la final De las Champions? El día siguiente Pero claro Tuve el vuelo por la noche Este es del Barça Este claro Este sabía que su equipo No iba a llegar Y dijo Venga Me caso el domingo En vez del sábado Se casó bien, ¿no? Se casó bien Estaba contento Se le vía Se le vía ¿La boda dónde fue? ¿Ahí en Vigo o qué? No, fue en Barcelona Ah, en Barcelona Bueno, claro Que él es de Barcelona En un castillo La mujer es de Barcelona Claro, claro ¿En un castillito Se casó Denis Suárez? Joder, macho San Marcel puede ser Me suena algo así No me acuerdo ahora exacto El nombre, pero Un grande Un grande Denis ¿Cómo está la cosa con Denis? Yo no me he enterado Me he enterado mucho Sé que ha habido Declaras cruces, declaraciones Pero al final No sé cómo ha quedado eso Pues como estaba Está un poco la cosa Peleaguda Que ni para un lado Ni para el otro Y bueno, está A ver si sale A ver si no Si le llega algo Que le interese Si no O sea, yo por lo que Comenta él Y lo que comentó En rueda de prensa Es que si no le sale nada Que le interese Tiene contrato en vigor Y hay que respetarlo Como es normal Claro, evidentemente Además Joder Ana, si tú estuviste en su boda Serás amigo suyo Tú lo que querrás Sí, claro Yo lo conozco De hace muchos años Cuando estuve en Inglaterra También estuve en Sevilla Con él Y bueno Este es Tres o cuatro temporadas Que lleva ahora En el Celta Se quitas Ya, me acuerdo también Cuando tuvo el problema Hugo Mayo Que tú también te mojaste Tú no te Tú no te cortas Yago A ver, no es que me moje Yo soy sincero Claro Lo que pienso Y ya está O sea, lo que pienso Para mí Hay gente que Le puede parecer bien Y hay gente que Le puede parecer mal Y no has intentado Con la tendencia que tienes Tú no has intentado Y hablar con el presidente Y decirle Venga, joder, coño Arregla ya esto Hostia, que este tío Es muy importante para nosotros Y dejarlo ya de historia ¿No lo has intentado? Sí, intenté con uno Intenté con el otro Pero bueno Pero nada Y vente cuando Dice que no es que no Y cuando dice que sí Es que sí Y bueno Es su forma de De ver la vida Y la ha ido muy bien Claro Porque a nosotros también Pues bueno Cuando llegó el presidente Estábamos en una situación Muy jodida como club Sí señor Así es Oye Este año Habéis hecho algunos fichajes Un poquito Un poquito raros Pero con buena pinta Con buena pinta O sea, por ejemplo Tú que eres de Tú que eres de Brujulean Mucho por ahí y tal ¿Tú alguna vez Habías visto jugar a Swetberg? No, a Williams no ¿No? Aparte era un chico Que llevaba pocos partidos En el fútbol profesional Y la verdad No lo conocía Siendo sincero O sea, cuando empezó A sonar el internet Y que vi Intenté ver alguna cosa Pero bueno En los vídeos Hasta parezco yo Messi Sabes que Es difícil ver a un jugador Por los vídeos Por los vídeos que salgan En internet ¿Y qué tal? Ahora que lo conoces Y tal ¿Está bien o qué? Bien Bien La verdad que Es un típico Típico futbolista Nórdico Por decirlo de alguna manera Que tiene Miren de buena escuela Buen toque de balón Pero bueno Es juvenil De último año Tiene que ir haciéndose Y bueno Yo entiendo Que tendrá que ir entrando Poco a poco Por supuesto Tiene 18 años Y es muy joven ¿Y a de la torre ¿Le habías visto alguna vez? Sí A Lucas sí que tengo visto Alguna vez Pero bueno Más allá de algún resumen De la liga holandesa ¿Habías visto al Heracles Alguna vez? Porque sale así Contra los grandes O así Sí que tenía visto Algún vídeo Y la verdad Que es un chico Que puede dar mucho que hablar Porque tiene buena pinta A mí Me recuerdan algunas cosas A Lobotka Pues salvando las diferencias Joder Lobotka era muy bueno Sí Para nosotros Fue una de Las grandes descubrimientos Del club Perdón Y a paciencia Si lo habías visto En el Eintracht ¿No? Sí A ver No tuve la oportunidad De jugar demasiados minutos Pero sí que lo vi Sobre todo Jugó en varios partidos En la Copa de la UEFA Que ahí lo seguía más O sea Habéis tenido Refuerzos que están bien Pero se os ha ido Gente muy importante Bueno Mingueza también Lobete Marchesin Pero se os ha ido Dituro Que a mí es un portero Que me encantaba Se os ha ido Murillo Se os ha ido Nolito Se os ha ido Araujo Se os ha ido Brais Méndez Hostia Cambio de ciclo Sí, sí De primeras es difícil Porque sobre todo Eran jugadores importantes Que llevábamos trabajando Los tres últimos años O los dos últimos años y medio Dos años Perdón Con el Chacho Era futbolista Importante Sobre todo De los cuatro o cinco De arriba Claro que se nota Cuando tienes que armar Casi un once nuevo De medio campo En adelante Cuando tienes los Automatismos Del mismo entrenador Si es un cambio de ciclo Con un entrenador Nuevo Trae más futbolistas De su gusto O para su estilo De juego Pero bueno El míster tiene un modelo De juego Que siempre se basa en él Tiene unas ideas Muy claras Y bueno Tiene que venir Ese tipo Tipo de futbolista Específico Aún así Yo miro la alienación Del Celta De este año Y me parece Que es un equipo Que tiene que estar Zona media Zona alta De la tabla Tenéis buen equipo Yago Lo que no sé Es por qué lleváis Dos o tres años Peleando ahí Sufriendo ahí Tenéis Yo creo No sé si estás de acuerdo Conmigo Yo creo que tenéis Más equipo De lo que habéis hecho En los últimos años Bueno Los dos últimos años No han sido tan malos Como si los dos anteriores Los dos últimos creo que hemos quedado Octavos y undécimos Pero bueno Los dos anteriores a ese Sí que hemos pasado Muchísimas dificultades Sobre todo Pues El año Antes de la pandemia Y el pospandemia Ese fue un Uff De sufrimiento Más Sí, no, no Eso eran años de defenso Eran años de defenso El trétimo Uno Y el otro Creo que también Os decimos esto Por ahí Son los años que te Son los años que te lesionaste tú Y que el tiempo Que estuviste fuera Fue terrible Era una derrota Detrás de otra Macho No, pero yo decía Yo decía Yo es que el Celta Le veo equipo Por lo menos Para estar un año En Europa A ver Yo creo que Tal y como está La competición Hoy en día Entrar entre los siete primeros Hay una diferencia grande O sea Creo que hoy en día Los siete primeros Tienen Esa diferencia En cuanto a presupuesto Y a plantilla Pues un poco Diferenciados de los demás O siete Que hay hoy en día En puestos europeos Creo que hay diferencia Pues A lo mejor luego Con ese grupo Que podemos estar nosotros Más de Del séptimo Al décimo tercero Por poner Un ejemplo Hay un escalón Igual que Como es normal Los que suben Van a tener diferencia Con nosotros Que llevamos Pues Diez o doce Temporadas seguidas En la él No, no Eso Está claro Pero Pero a ver Yo recuerdo Yo recuerdo La última temporada Del Celta En Europa Fue extraordinaria Fue el año Que se elimina El Manchester United Que tenéis una ocasión Ahí al final del partido Que se me fue el alma Allí Digo Madre mía Madre mía A las puertas De la final Sí En 94 Si hubiéramos Venido Estábamos Que luego Le ganó El United De Mourinho Al Ajax Le ganó la final Y luego Nosotros lo habíamos tenido En el grupo Al Ajax Sí Correcto En el mismo grupo De la UEFA Sí Esa es la única vez Que has jugado Tu competición europea Con el Ajax Con el Celta Con el Sevilla Sí, con el Sevilla La jugaste Claro, tío Un tío como tú Tienes que jugar En una competición europea Yago Tienes tres años Por delante Sí, por eso A ver si alguno cae Champions no Eso es demasiado Bueno, a ver Me hubiera gustado Como todo Pero la dificultad Como te digo Ahora mismo Pues el escalón Tú si ves Las siete primeras Plantillas Nos cambiarías A la nuestra Por las siete primeras Con el bloque Villarreal Betis Sevilla Real Sociedad Atlético Madrid Barcelona Y Real Madrid No nos podemos comparar Con eso Bueno, la Real Sociedad Es una Yo soy sincero Un año puede saltar Cualquier equipo Y dar la campanada Pero tal como Tienen esos presupuestos Esos salarios Pues es difícil entrar No te voy a cañar Que claro que puede pasar Como le pasó al Leicester Y ganó la Premier League Pero allí creo que Tienen el producto Mejor montado que nosotros Pero la Real Sociedad No te parece a ti Que es un equipo Parecido al Celta Es un equipo Que sin grandes fichajes Ha ido poquito a poquito Ganando terreno Cada año Y ahora tú Le metes ahí En la lista De los seis, siete equipos Que tienen que estar en Europa Porque últimamente Se está clasificando siempre Pero tú miras Tú luego miras O analizas a los jugadores De la Real Sociedad Evidentemente son buenos jugadores Pero no sé Tampoco Tampoco es una cosa Del otro mundo Yago Por ponerte en ejemplo Claro Pero eso ahora Yago Eso ahora Sí, sí, claro Porque han hecho bien las cosas Eso es Con ese bloque de canteranos Los últimos cinco o seis años Y le han ido sumando piezas Por supuesto Eso es Han ido Han ganado pasta Han ganado la Copa del Rey Han entrado en Europa Pero a día de hoy Lo que te digo Claro Que el salto a esos siete Nosotros no podemos pagar Un jugador como Fekir Por ponernos en situación Sí O un jugador como Isco Sí O un jugador como Silva O un jugador como Yazal O sea No puedes competir Con esos salarios No puedes pretender Firmar a ese jugador Sí Está claro Nosotros tenemos dinero Porque el club Ha hecho las cosas Muy bien Y te dicen Yo mañana puedo firmar Un jugador de De veinte millones de euros Pero claro No puedo meter a ese jugador A un jugador De veinte millones Con Con los salarios que tienen En nuestro límite salarial No sé si No, no Perfectamente 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 O sea El Celta puede comprar Porque tiene beneficios Ha hecho las cosas muy bien Pero no puede destinar Esos veinte millones Que tiene en caja Por decirlo de alguna manera Enchufarlos en el límite salarial Te pregunta Es que no recuerdo El nombre Joder Se me ha olvidado su nombre Pero Coño El director deportivo vuestro Que estés compartiendo ahí Con el PSG Luis Campos Luis Campos Coño Que es Dios Que es el que Dicen que es el que descubrió Mbappé Y toda la movida ¿No? ¿Hablas con él De los Te pregunto O no? O este es demasiado Tengo hablado con él Alguna vez Sí Sobre todo Cuando viene Aquí a Vigo O alguna vez Por el teléfono Hombre No me va a preguntar Cuando es un tío Reputado Con su currículum Y le voy a decir Yo le doy mi opinión Y algún jugador Que igual Quiero que nos pueda venir bien Porque ahí vas a acabar tú Es donde me gustaría En el futuro Siempre lo he dicho Me gustaría más estar Viendo partidos Ojeando jugadores Que estando otra vez A pie en el campo Pero bueno Nunca se sabe Pues mira Vamos a hacer La primera clase De directo deportivo Estando Teniendo el Barça Lo que tiene arriba Macho Obamellán Ferrán Torres Ansu Fati Rafinha Dembélé Lewandowski ¿Quién va a jugar ahí? Pues yo creo Que a día de hoy Creo En mi opinión Los tres que empezaron El otro día Rafinha Dembélé Y Lewandowski O sea Va a cambiar de banda Dembélé O Rafinha O a Rafinha Es que vi el partido El domingo Y Cuidado Jugó en la izquierda Rafinha Luego se fueron cambiando El problema es que yo creo Que a Dembélé Les pasa como a Rafinha Que juegan mejor En la derecha Claro Claro Y Ansu y Ferran O bueno Ansu mejor en la izquierda Ferran Tanto juega en derecha Como en izquierda Pero yo creo que Luce más en derecha Ojo ahí tenemos Ahí se nos abre Sí dime dime En Valencia Lo ponían en banda derecha Y creo que lucía más Que en banda izquierda Ahí se nos abre una ventana Porque Ferran Torres Ferran Torres Va a tener complicado Jugar en el Barça este año Lo va a tener complicado Claro Por lo que firmó el Barça Más la recuperación de Ansu Más A Aubameyang el otro día Jugó un rato Y jugó en banda también Que pusieron a Memphis Arriba Claro Se me ha olvidado Memphis Se me ha olvidado Memphis Claro Memphis también A ver Estaba leyendo ahora Que estaba próximo a salir Pero tanto ¿Quién? Aubameyang No, no Memphis Ah Memphis sí Memphis sí Porque Aubameyang Hoy ya le han dado El dorsal nuevo Que ha puesto Un mensaje y tal Aubameyang se queda Aubameyang se queda Aubameyang se queda Y digo que se abre una puerta Porque claro De aquí a noviembre Igual Ferran Torres Juega un partido ¿Eh? Bueno a ver Tienen competición europea Tienen copa Tendrán bastantes partidos Pero bueno Yo De aquí a noviembre No tienen ningún partido Creo que va a tener difícil jugar Pero claro Sí Llega el primer partido Entra su frente Mete dos goles Y el siguiente Juega a titular El fútbol es Inversible Pero tú de aquí a noviembre Vas a jugar mucho Y vas a marcar muchos goles Eso espero Tú vas a estar ahí Cuando se haga Sabes que va a haber Una prelista muy larga Que le obliga a dar la FIFA A los entrenadores Creo que son dos meses Antes del mundial Y bueno Vamos a ver Vamos a ver que aparece Vamos a ver que aparece Por ahí Porque eso tiene buena pinta O sea que para Para Yago Van a jugar Aubameyang Rafinha Y Lewandowski De titulares Ese sería el A día duro Sí A día O sea Para jornada uno Tengo Yo tengo la Tengo la En mi cabeza A mí Dembélé Me gusta más que Rafinha Y yo creo que Y yo creo que Dembélé Es más jugador que Rafinha Y pagar 60 kilos Por un jugador Por el que tienes otro En el mismo puesto Y que además Te va a generar este problema ¿No te parece un poco Que el Barça ahí Se ha columpiado un poquito? Pues que yo creo Que lo firmó Antes de tener atado Dembélé Ese fue el Gran problema Pero bueno Que Rafinha No, no Es otro tipo de futbolista Diferente a Dembélé Yo creo que es más Igual no es tan rápido Pero es más trabajador Es más Creo que tiene más hambre Es la primera vez Que sale a un club grande Y creo que Tiene más ese hambre De luchar También está ahí El Mundial Y empieza a ser Un fijo en su selección O sea Creo que viene con ganas De comerse el mundo Pero bueno Como cualquiera Que va al Barcelona Claro Que si es Christensen O Lewandowski Con 34 años Cundé Que han fichado de todo Macho Para no tener dinero Tú Para no tener un duro Joder Tú Es la hostia Aparece mi abuela Metiendo la mano En el bolsillo Del mandilón Para darnos A todos los nietos Los domingos Yo Yo Para el año que viene Voy a probar Para antes irme de vacaciones Me voy al banco Voy a activar 7 o 8 palancas Y me voy gratis De vacaciones Luego ya veremos Qué pasa Nunca se puso tan de moda El apellido Aquel del chico Que jugara en el Madrid Es verdad ¿Te acuerdas? Además contra el Barça Debutó Palanca Sí, yo jugué contra él Miguel Palanca Era Miguel Sí, era catalán Era catalán Me acuerdo que Fue el día Debutó en el Camp Nou Sí O sea Acuérdate que el Madrid En la semana antes Echaron a Schuster Porque dijo que en el Camp Nou Era imposible ganar Llegó Juan de Ramos Creo que fue El que llegó Y en el primer partido Que ganó el Barça 2-0 Puso a Palanca Y jugó bien Palanca En el Camp Nou Aquel día Muy bien Sí, sí, sí La verdad que el chico Lo pasa que yo ahora No sé dónde Ya no sé dónde anda Bueno, ya estará retirado Ahí atrás Hablando y hablando Me puse a fijar Donde estaba No estaba en No me acuerdo Sé que lo vi Ahora no sabría decir Pero está en activo ¿Pero está en activo todavía? Sí, sí Es de mi quinta Del 87 O sea, tiene 35 años Ya, coño Pero tú eres muy longevo Yago Los de tu quinta Están casi todos retirados Macho Bueno, alguno queda por ahí Está Mira, la última temporada Que tengo yo suya En Digamos Profesional Aunque no es profesional Es el segundo A-B En el Andorra Estuvo en la temporada 19-20 Pero en las dos últimas temporadas Tiene que haber estado O a lo mejor está por ahí En algún equipo Para ir perdido O No tengo ni idea, macho La verdad Se lo había leído En una página Puede ser, puede ser Sí, sí Puede ser Que esté A lo mejor está en alguna liga De por ahí De Vete tú a saber Vale, o sea que La del Barça está claro Y el tridente del Madrid Bueno, está claro Benzema y Vinicius Y por la derecha ¿A quién te gusta a ti más? ¿Te gusta más Rodrigo? ¿O te gusta más Asensio? ¿O Valverde? Pues yo creo que Como le pasa a Ancelotti Depende del tipo de partido Creo que le va mejor Un tipo de jugador O otro Por ejemplo Si quiere tener más control En centro campo Como hizo muchas veces Pone a Valverde Que tiene más trabajo Va y Y viene Y si se descuelga Uno de los dos interiores Pues Te coge dentro O si quiere más Más ataque O O más tal Creo que pondrá A Rodrigo Creo yo Y más sobre todo Como la temporada pasada Rodrigo Y en vuestro equipo Porque bueno Tú está claro Supongo que jugarán Con Jugarán arriba Jugará Chervi y Oscar ¿No? Seréis el tridente atacante ¿No? Nosotros tenemos Un O sea Como te dije antes El míster Tiene un estilo Ahí que jugamos Casi Como cinco Atacantes Y bueno Delanteros somos dos Los que hay Y en el medio Sí que hay Bastantes opciones Está tanto Oscar Como Luca de la Torre Sí Servi y Villiot Tenemos también A Solari Hoy llegó Carl Sper Que nos va a dar También ataque O sea Tenemos Tenemos a Gabriel Un chico Del filial Que viene Pisando fuerte También O sea Tenemos a un Para ir probando cosas Por decirte de alguna forma No, no Tenéis un equipo No te voy a dar El once a día de hoy Porque no lo sé ni yo Bueno El once del Celta Está claro Son Aspas y diez más Así que tampoco Tampoco tiene mucho misterio Bueno Aspas Cuidado Aspas Y Javi Galán Javi Galán También es fijo Mi pacense Es bueno Es muy bueno Javi Muy buen jugador Lleva Dos o tres temporadas Ya no solo con nosotros Sino antes en el Huesca A un muy buen nivel Sí señor Sí señor Mira Nos dice el general Reo Que Miguel Palanca Se retiró por una grave lesión En tercera división En el año 2020 En el Avilés Que tenía contrato Hasta 2022 Mira Aquí todos los días Aprendemos alguna cosita Es que Sé que había visto Pues igual lo vi Que debía ser Del año anterior En el Avilés Claro Claro Pues mira Segunda vez Cuando fue el cambio Antes de Primera red Y segunda red Sí Oye Le mandamos un abrazo A Palanca Y que le vaya bien Y ya la última pregunta Yago Que sé que tienes ahí Lío con los niños Un deseo para el Celta Este año Un deseo Ganar la copa Ganar la copa ¿Cómo la ganar la copa? Pero ¿Cómo vas a ganar la copa? Es fácil Tal como está hoy en día Pues la tenemos más cerca Que hace unos años Pasa que hemos llevado Los dos últimos años Dos batecatos grandes Y creo Y espero Y deseo Que este año Pues le pongamos Más empeño a la copa La copa mola Claro Cuidado que la copa Te la entrega Rubiales Te coloco Te coloco Te coloco Un micrófono Te está entregando la copa Y te está colocando Un micrófono Ten cuidado Aprovecho para decirle Que me meta la selección Tranquilo Como decimos aquí Sin joder No queda Qué gracia O sea Tu ilusión Tu ilusión Es ganar la copa Bueno En realidad Tu ilusión Más que la copa Tu ilusión Es ganar algún título Con el Celta A ver Me gustaría volver a Europa También Pero Creo que a día de hoy La opción más fuertible Para ganar un título Sabiendo Que solo el subclú humilde Es ganar la copa El año pasado El eliminó El Atlético Baleares Puede ser Sí, ¿no? Y hace dos El Andorra No, perdón Hace dos años El Ibiza El Ibiza Correcto Ostras, es verdad Con metió una paliza O ganó 5-1 Creo, ¿no? Sí, 4-0 4-1 Yo estaba lesionado Y no lo vi desde casa Es verdad, es verdad Contra Baleares Y que jugué 20 minutos O así Sí, me acuerdo Me acuerdo de ese partido Claro Pero mira Ya el hecho de que Ya el hecho de que digas tú Que os ilusionaría Ganar la copa Pues ya te da una idea De que De que De que De que De que no es una cosa tuya Que también será Una cosa del club Y de que vais a ir a por ella O sea Que no vais a ir Con las típicas alineaciones Estas raras En los partidos Estos previos Sino que vais a ir con todo ¿No? No, seguro Porque El míster Después de los dos leñazos Últimos que llevamos En la copa Pues La verdad Que acabó bastante Fadado Como es normal Claro Normal Siempre que pierdes Contra un equipo De categoría inferior Pues acabas Fadado Me acuerdo ¿Dónde estabas tú La final de copa Que perdió el Celta Con el Zaragoza? Uff Fue en el 2000 2000 Bueno Tendría 16 17 años Mal no recuerdo Si fuera 2004 2006 Es que fueron dos ¿No? Fueron dos finales ¿No? Una en el 94 Creo que fue Sí Por eso ahora me estoy liando Con esa Sí Estábamos todos Y fue por ahí 2004 Puede ser En Yo es que la verdad Que tampoco me acuerdo Fue la Cantuja Creo que fue Contra el Zaragoza No La de 2004 La de 2004 Fue la de Montjuic Que le ganó El Zaragoza Al Madrid ¿Te acuerdas Esa que fue también Con el gol de Galetti No La vuestra La vuestra La vuestra Vuestra final Vuestra última final de Copa Fue en 2001 2001 2001 Y fue contra el Zaragoza Que perdisteis por Perdisteis 3-1 3-1 3-1 Que marcó Marcó al final del partido Jordi Ya en el tiempo En el tiempo de descuento Y el Celta tiene un equipazo Lo estoy mirando aquí ahora Caballero Estaba Cáceres Berizzo Juanfran Giovanela Carpi Mostoboy Gustavo López Cataña Madre mía de mi vida Ese es el mejor equipo Que el que tenéis ahora Sí Fue seguramente El año ese Con el año De la Champions Cuando fue el año Del descenso Fue de las mejores plantillas Que estuvo el club En su historia Maciño Makelele Revivo Carpi Gustavo ¿Qué equipo tenía el Celta El año de Champions Yo me acuerdo Me acuerdo el Celta Recibiendo al Madrid Y a la Real Sociedad Cuando se estaban jugando Los dos en la liga Y creo que le ganó A los dos Y además En el tramo final De la temporada En la antepenúltima O quedando cuatro jornadas Le ganó a uno Y luego le ganó al otro Y la derrota de la Real Contra el Celta Fue la que hizo Que la Real No ganara aquella liga Porque luego Le acabó ganando el Madrid Por un punto Y ese Celta Fue el equipo Acabó cuarto Y fue el equipo Que se metió en Champions Equipazo Si era con Víctor Fernández Un equipazo Un equipazo Bueno Iago Te dejo ya Te dejo ya Que están en los niños Ya liados Es lo que tiene Tener un equipo De fútbol sala Sí señor ¿Cuántos tienes? No tres Pero conmigo Con la mujer Somos cinco Ah bueno vale Pues nada Te dejo ya con ellos Te dejo ya con ellos Que juegues Te agradezco mucho Eres el primero Que repite en el canal La primera vez Que traemos dos veces Al mismo protagonista Porque ya sabes Que para mí eres una debilidad Iago ¿Qué quieres que te diga? Para el año Ostras Que me fue bien El año pasado Sí señor A ver si me va a dar Es verdad Es verdad Es verdad Un abrazo Iago Muchas gracias amigo Gracias a vos Un abrazo Hasta luego Muchas gracias Chao Hasta luego Bueno Hemos estado echando